Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Algunas viviendas del barrio Londoño Capurro, en Sonso, estaban ubicadas sobre la antigua causa del Sanjón San Roque, situación que ha generado en varias ocasiones inundaciones con las pérdidas materiales que esas conllevan. Por esta razón, el Consejo de Gestión de Riesgo identificó la zona como vulnerable. Entre el mes de marzo y el mes de abril tuvimos por lo menos dos inundaciones que afectaron por lo menos a 34 viviendas. En su momento, la Administración Municipal manifestó su molestia con el tema, ante lo cual nos reunimos en un comité técnico, el cual fue integrado por Azoguabas, por la Administración Municipal de Huacarí, por el Ingenio Pichichi y la CBC, y a partir de ahí generamos un plan de acción que tiene un corto, medio y largo plazo. Ya hoy hemos ejecutado todas las acciones de corto plazo que consistieron básicamente en la descolmatación del Sanjón San Roque. La recuperación hidráulica del Sanjón y la construcción de la Derivación 1 se llevaron a cabo en corto tiempo por ser las intervenciones más necesarias para evitar una situación ambiental difícil para la comunidad, y fueron posibles gracias a la participación del Ingenio Pichichi. Con base a nuestra política de responsabilidad social y empresarial del Ingenio, nosotros hemos contribuido con todos los insumos técnicos, todo el estudio topográfico de la zona del Sanjón San Roque, en donde se puede evidenciar que el Sanjón había perdido toda su capacidad hidráulica. Trajimos una máquina de tipo excavadora para hacer una limpieza del Sanjón, iniciando desde la parte de la entrega del Sanjón hacia el río Sonso, nos vinimos hacia aguas arriba, logrando descolmatar aproximadamente unos 200, 250 metros longitudinales del Sanjón. Esa intervención, en la que además se tuvo que hacer poda de árboles y erradicación de algunos de ellos, ha dado buenos resultados, porque a pesar de la fuerte ola invernal que afrontó esta población hace poco menos de un mes, la capacidad hidráulica del Sanjón soportó el nivel del agua sin causar inconvenientes. Después de la última aguacera que tuvimos para la Semana Santa, de la descomantación que hizo el ingenio sobre la finca Macadamia, los resultados han sido óptimos, ya pues que debido a ese día cayó un aguacero muy fuerte, y aumentó el volumen del agua del río, lo mismo las quebradas, y no se presentó novedad en ese momento. Las obras de corto plazo están listas y cumplen su objetivo, sin embargo, el plan de acción comprende intervenciones de mediano y largo plazo, en las que se debe empezar a trabajar y unir esfuerzos para manejar la vulnerabilidad de la zona. Le hemos planteado al municipio que es necesario que ellos avancen en la zonificación del riesgo en el corregimiento de Sonso, que le permita ver con precisión cuál de esta población que se ha venido afectando está en condiciones de alto riesgo, en el caso en el cual el municipio debía iniciar las labores de reubicación, cuáles están en riesgo mitigable, en el caso en el cual se podría mitigar mediante obras complementarias, y cuáles viviendas efectivamente no están expuestas a esta amenaza. Esa acción está para el corto o mediano plazo, el municipio ya quedó un acta, el compromiso para que ellos puedan avanzar en esa temática. Si desea conocer más sobre el trabajo que se realizó en el Sanjón San Roque de Sonso, puede comunicarse al teléfono 237 9510 de la CBC en Boca. Los felinos son reguladores naturales y también son bioindicadores del estado de nuestros ecosistemas. Cuando los felinos no están, se generan desequilibrios y afectaciones a la salud de los humanos. Debemos protegerlos y conservarlos. Por ello, si avista alguno cerca a su predio en zonas rurales, no atente contra ellos. Comuníquese con la oficina de la CBC más cercana a su residencia. Hacerlo es un hecho de paz con la naturaleza. CBC. Comprometidos con la vida. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la Carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Comprometidos con la vida. Comprometidos con la vida. Comprometidos con la proteína reduce Retro 59, número 1136, edificio de la 준비 south.